Y miren, justamente como decías, Gus, en el estreno de Buenos Muchachos, que dicen que es una obra muy bien lograda, que habla de la amistad entre caballeros, entre hombres, y de cómo enfrentan juntos, siendo amigos, algo tan fuerte como es la pérdida de los padres, pues también estuvo presente como buen amigo de Suárez Gómez y de Juan Soler, el señor Cristian de la Fuente, él habla, pues evidentemente de que la amistad muchas veces se deja de ladito por seguir adelante con la carrera, con el trabajo y con todo lo que hay que hacer cuando eres buen muchacho. Juan Soler y Héctor Suárez Gómez son buenos muchachos. Son dos hombres, son dos amigos entrañables que tienen un estudio juntos donde desarrollan guiones, estudian, hacen reuniones y esto, y se juntan para teóricamente comprar un guión y se desarrolla todo el espectro del problema que traía Héctor Suárez con la pérdida de sus padres, la orfandad, también hablamos de la amistad entre dos hombres, del amor que hay entre dos hombres sin caer en este tema de la homosexualidad, sino que es el amor verdadero de dos hombres, de dos hombres de amistad, el amor de la amistad. ¿Y qué van a ver? Van a ver, se van a divertir, se van a reír mucho, van a llorar porque la parte de la pérdida de los padres es un pasaje muy fuerte de la obra. Y es que justo la relación padre e hijo que forjó Héctor Suárez con Gómez es la misma que Gómez aplica con sus hijos. Él tuvo un papá y además lo tengo, está muy bien plasmado en el libro, en Gracias Papá, caracterizo y describo a su papá tal cual que era un hijo de... tal cual. Y mi papá decidió ser completamente lo contrario, mi papá tiene una anécdota con él, era militar, entonces esta militarización mal entendida, ¿no? De que además, no nada más la ley que se impone dentro de los militares, sino además ser macho afuera y los hombres no se pueden tocar. Y tú como mi hijo no me puedes decir te amo, ¿qué somos? Así le dijo su papá. Y mi papá, ¿cómo era tu abuelo? Pues era como... ¿Amoroso? Sí, muy amoroso, también como se expresaba con lo que decía y con... O sea, tenía muchas cosas que tienen en común mi papá, ¿eh? Sí, mucho. ¿Ah, sí? ¿Yo me parezco a él? Pues en la voz más y también. Ah. ¿Tienes papá amoroso o no? Sí, que te come a besos y te dice todo el tiempo te amo. Sabiendo la temática del montaje, Cristian de la Fuente fue uno de los que desfiló por la alfombra roja, mostrando su apoyo absoluto a Juan Soler, pues es bien sabido que su relación sobrepasó la amistad y se convirtió en hermandad. Y para muestra, solo recordemos aquella fiesta en la que unos besos apasionados con otra mujer que no era su esposa le costaron el matrimonio a de la fuente. En ese contexto, Cristian responde cuál ha sido el precio de la fama que ha tenido que pagar. Quizás el único precio que uno paga es que a veces la vida privada no es tan privada y uno a veces tiene que ser como muy público cuando quiere ser más privado. Ese yo creo que es el único precio. Y el otro precio que me ha tocado, que no va por la fama, sino que va por lo extraño que es nuestro trabajo, que muchas muertes de personas muy cercanas, muy queridas de una de ellas, mi madre, me tocaron estando fuera de mi país, en trabajos, antes de los Latin Grammys la noche anterior, un amigo. Entonces a veces es muy duro estar tan lejos en lugares distintos y no es que yo diga, ah, ok, mañana no trabajo y me voy porque nadie puede hacer ese trabajo y se cancelaría. Entonces es como un poquito complicado. Eso yo creo que es lo que más duele. Por su parte, Freddy Ortega respondió si es verdad que pronto se convertirá en abuelo. ¿De dónde salió esa locura? ¿Cuántas veces me preguntan? Ni mi hermano, ni mi hija. No, no, no. Era una broma. Ay, ay, hijita, por el amor de Dios. No, 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 no. Estaba muy bien, una relación increíble. Yo quiero mucho al Manuel Ongas, así le digo. Y este... Y no, no, no. Y si fuera, qué padre. Digo, no, ni quiero ni no quiero. O sea, al final de cuentas... A ver, imagínate, si nosotros no somos papás, porque así lo pactamos desde antes de casarnos, pues tampoco voy a estar diciendo, ay, sí, hazme abuelo, ¿no? Bueno, muchachos, vean que está muy divertida la obra. Sí, porque además es muy ácido Héctor Suárez Gómez para todo lo que escribe y yo creo que le ha de haber aportado su estilo particular. Juan Soler, yo creo que ahí sí hay que verla, ¿no? Hay que verla. Y gracias por la invitación y gracias también estuvimos subiendo a nuestras historias unos regalitos que nos mandaron para recomendar que fueran. Y próximamente ahí, bueno, yo al menos iré. Ahí nos vemos, ¿verdad? Ahí estaremos. Para irnos de buenos muchachos. Para ser buenos. Como ya somos buenos muchachos, pues nos identificamos.